Cocinamos a fuego lento, costillas a la miel. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos esta deliciosa receta pelando nuestros dientes de ajo. Vamos a pelar de 2 a 3 ajo, todo dependerá del tamaño de ellos. Troceamos los dientes de ajo y los vamos a poner en un mortero o una machacaera. Le ponemos un poquito de sal gorda y vamos a machacar. Añadimos el romero y el tomillo. Pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Y todo esto volvemos a machacar muy, pero que muy bien. Añadimos la soja, el vino blanco y mezclamos. Por último, añadimos la miel, que puede ser miel normal o miel de romero o algún otro tipo de miel. Y por supuesto, mezclamos todos los ingredientes, esta vez muy, pero que muy bien. Ponemos las costillas en la olla. Y añadimos la salsa que hemos hecho anteriormente en el mortero. Ahora cogemos y le damos un buen masaje a nuestras costillas. Y bien, podemos dejarlo un par de horas. O si queréis, también podéis dejarlo de un día para otro, para que le coja muchísimo más sabor. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y tres horas y media después. Este es el riquísimo resultado. Unas deliciosas costillas a la miel, que como veis, es toda una maravilla. Lo mejor, acompañarlas con unas ricas patatas fritas. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas costillas a la miel. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Pre liquidity 3 4 Ok Fritos 3 14 000